Últimas imágenes de Julián Muñoz con vida, justo antes de ser ingresado de urgencias en el hospital de donde no saldría nunca. Como saben, el exalcalde de Marbella falleció el pasado día 24, en la madrugada del 24 de septiembre de 2024. Últimas imágenes, señoras y señores. Hoy queremos contarles, queremos analizar, queremos reflexionar sobre un aspecto que podríamos titular a caballo entre la crónica negra, que es el material específico de este programa y la crónica rosa de manera inevitable. Julián Muñoz sabía que se moría y dio una entrevista, una entrevista póstuma. Dijo que solo se podía emitir cuando él ya no estuviera. Esta semana se va a emitir. Hoy hablamos de Julián Muñoz como uno de los asuntos que tenemos en cartera en esta nueva edición de La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. ¡Qué enorme placer, qué gusto saludar de nuevo, después de la temporada de verano, a buenos amigos y colaboradores como Armando Pérez. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas tardes. Pues muy bien y estoy encantado de estar aquí, que me hayáis vuelto a llamar y que poder compartir... Tú eres parte fundamental de este programa. Poder compartir con amigos, como tú bien lo has dicho, un ratito. Entonces, estoy muy contento, la verdad. La verdad es que siempre es un gustazo, de verdad, empezar de nuevo la temporada y reencontrándonos poco a poco con los colaboradores habituales, que sé que ustedes también les han reservado un lugar en su corazón también con nosotros. El estupendo Fernando Fánego. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes, María José. Pues un placer, como siempre, aquí empezar con fuerzas y con todas las vitaminas ahí a top. Ah, Fernando, lo que pasa es que le he visto en más ocasiones en el mundo al rojo este verano, pero es verdad que, Armando, desde que terminamos la temporada... Bueno, comentábamos, queridos, a nuestros telespectadores que hoy, el primero, el primero de los asuntos, llevamos en cartera nueve sucesos de la crónica negra más reciente, está a caballo este primer caso entre la crónica negra y la crónica rosa. El fallecimiento del polémico Julián Muñoz, quiero compartir con vosotros, entre las muchas personas, personajes, personalidades, que han acudido al sepelio de Julián Muñoz, crónica negra pura, crónica rosa, verdadera, estaba Boris Izaguirre. Me ha llamado la atención y he reservado para vosotros, antes de empezar con el análisis, estas palabras. Yo creo que él ha sido un hombre que yo pienso que representó muy bien su época, ¿entiendes? Y es así, yo creo, eso yo creo que es un poco con lo que nos quedamos. Es un hombre que representó muy bien su época. Hombre, date cuenta. Es que claro, esto tiene segundas, ¿no? No, no, por supuesto, sobre todo porque encarnó la figura en los años 89, 90, más o menos, que fue cuando fue tientalcalde de Marbella, de una localidad de la Costa del Sol, que fue y ha sido durante muchos años el centro de la cuna de la jet set en España. Entonces, con lo cual, como en ese núcleo, pues se concentraba, aparte de grandes fortunas, cosas del corazón o de, como si dijéramos, de la prensa rosa, ¿no? Del corazón y del hígado, diría yo. Bueno, en este caso sí, porque, bueno, dependiendo, con el señor Muñoz, pues sí que tenía ciertas creencias a ciertos burladeros, ¿no? Pero sí que es verdad que albergaba Marbella, pues, o Portoganus, pues alberga, pues, lo que ha sido un poco esa época del mundo del cuore, ¿no? Y de la Costa del Sol en España y, sobre todo, del aguliteramiento de gente que tenía dinero y que podía formar alguna forma algo distinto a lo que estábamos acostumbrados en aquella época como jet set, ¿no? Bueno, Armando, ¿representaba Julián Muñoz, el perfil de Julián Muñoz, al hombre de la época? Pues, no, lo iba a dejar para el final, pero yo creo… No te dejes para el final lo que se puede contar ahora. No, no, yo quería decir otras cosas que las voy a decir ahora, pero ya que me preguntas, a nivel de lo que ha dicho Boris Izaguirre, yo creo que no tiene segundas, tiene cuartas, quintas. Él se está refiriendo a una época en la que había corrupción y yo me pregunto, ¿y ahora en la época que él defiende no la hay? Yo no creo que representara, yo creo que una vez más se ve que el poder corrompe, como bien dice mi compañero, el poder realmente cuando hay dinero hay amores, hay mujeres, hay hombres, y todo eso es una mezcla y está la ilegalidad. En esta historia, señoras y señores, tenemos de todo, tenemos política, tenemos amoríos, tenemos, iba a decir sexo, pero pasión, mejor, vamos a dejarlo en pasión, tenemos un triángulo amoroso y tenemos una historia tremenda también, tenemos cárcel para ambos, tanto para Julián Muñoz como para Isabel Pantoja, no lo olvidemos, y tenemos un final del camino de un hombre que sabía que se iba a morir, pero tenemos otros asuntos en la huella del crimen para nuestra próxima hora y media, otros asuntos que vamos a compartir con todos ustedes, voy a resumirlos en tres, piden 11 años de cárcel a una mujer acusada de prostituir a una menor tutelada en la Generalitat Valenciana, vaya, ya estamos otra vez con, ahora, gracias, ya estamos otra vez con las menores tuteladas, lo digo porque hablamos de la temporada pasada, hicimos un programa aquí en la huella del crimen que decía menores secuestrados en España legalmente, el foco en asuntos sociales, volvemos a tener a una menor, volvemos a tener un juicio, porque en este país se prostituyen a las menores tuteladas, en fin, tremendo, señoras y señores. Además, la Fiscalía acusa a esta individua porque le ha proporcionado a la joven sustancias estupefacientes para que las consumieran y también para que las vendieran a terceros. Sucedió durante el verano de 2019. Les vamos a contar una historia brutal, las incógnicas del caso de Almanza, el exorcismo que acabó con una menor, se llamaba Rosita. Ojo los detalles que les voy a dar. La madre de la niña, que tenía 11 años, cuando falleció, la destripó en un ritual tras estar convencida la madre de que la hija, la pequeña de 11 años, Rosita, estaba embarazada. Ojo del demonio. Investigan un caso de agresión sexual por sumisión química. Una joven de 15 años. Mañana, por cierto, tenemos un programa especial que reflexiona sobre la sumisión química por la razón a consecuencia de un suceso tremendo. Hablo del matrimonio pelicot de Giselle Pelicot y Dominique, el hombre que drogó a su mujer durante una década y la ofrecía a diferentes tipos, hasta 70, extraños todos, algunos con sida, sin tomar ningún tipo de precaución, bajo la sumisión química. Aprovecho para avanzarles este especial donde subrayo, subrayo, la sumisión química, que en fin, hay que tenerla en cuenta y está, la verdad, en estos momentos ocasionando, siendo protagonista de un buen número de sucesos que les contamos en este programa dedicado a la Crónica Negra. Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado sábado en la localidad de Vila Bella, en Castellón. Estaban en fiestas. Arrancamos, señores, situándonos en la muerte del exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. Sí, tenemos ya ese vídeo, ¿verdad?, preparado. Esta madrugada a los 76 años, debido a un empeoramiento de su salud por el cáncer de pulmón que sufría, Muñoz que ingresó en el Hospital de Marbella el domingo 15 de septiembre, de urgencia tras sufrir un empeoramiento, habría permanecido sedado desde la tarde de este pasado lunes, cuando toda la familia se desplazó hasta el centro hospitalario para estar junto a él, como han hecho estos días la que fue su mujer durante muchos años, Maite Zaldívar, y su hija Elia. Fue en 2003 cuando el nombre de Julián Muñoz empezó a sonar con fuerza en los medios de comunicación, al comenzar oficialmente una relación sentimental con Isabel Pantoja. Muñoz ha estado en la cárcel inicialmente por varias condenas por delitos relacionados con la autorización de licencias urbanísticas, pero sus procedimientos judiciales más conocidos fueron el caso Malaya, contra la corrupción en el Ayuntamiento Marbellí, y el caso de blanqueo, en el que también fueron juzgadas Maite Zaldívar y la cantante Isabel Pantoja. Tras varias entradas y salidas de prisión, obtuvo el tercer grado penitenciario por enfermedad y en junio de 2021 la libertad condicional por pluripatología grave e incurable. En los últimos meses ha estado arropado por toda su familia. Sus nietos, hijas y, sobre todo, Maite Zaldívar no se han separado de su lado ni un solo momento. El caso Malaya, Fernando Fanego, Armando Pérez, la verdad es que en su momento, en espacios de la crónica negra como este, ocuparon horas y horas de televisión. Y sobre todo porque, además, fue durante aquella época, como bien antes apuntaba mi querido compañero Armando, apuntó sobre algo que, en aquella, sobre todo en la época en la que Julián Muñoz fue alcalde de Marbella, pues venía precedido de la alcaldía de Jesús Gil. Bueno, pues no solo hechos ya que han sido constatados y, sobre todo, juzgados y cumplidos en la condena por el caso de Julián Muñoz, eran vestigios que eran realidad de lo que se estaba por ahí, en aquel momento, realizando. Es decir, a través de cohecho, malversación de fondos públicos, en fin, una serie de hechos que, bueno, con notar a mí, que, sobre todo, señalaron muy claramente durante el tiempo en el que estuvo el alcalde, el señor Muñoz. Y viene verdad que, luego, después, porque fue condenado, se hace consecutivamente por varios delitos, no en un primer movimiento que cumplió solo dos años y pico y luego salió, sino que luego el Tribunal Supremo le volvió a condenar y condenó y cumplió condena por el caso de Malaya. Es decir, que eran, como dijéramos, relativamente hechos que se daban, que se estaban produciendo en ese ayuntamiento. La realidad de todo, que el motivo de por qué se estábamos hablando hoy y de Julián Muñoz, es decir, nadie se habla de la gestión que hizo en el ayuntamiento, sino sí que se habla de la gestión que este tuvo, ese señor tuvo, como alcalde de un municipio muy conocido, por lo que he dicho antes, de formar parte de, bueno, pues de la Jet Set, ¿no?, de aquella época. Y del corazón de la Jet Set. Y de la prensa rosa, en aquel momento. Y del dinero. De hecho, claro, pero la Jet Set va unida a ese tipo de condicionante, ¿no?, de una clase elitista de vida, una forma de, bueno, pues de administrar unos bienes que a lo mejor en ese momento, en España, estaban concentrados en unas zonas muy concretas. Estamos hablando del año en 1989-90, o sea, que han transcurrido ya más de 25 años, ¿no?, 24 años. Y el hecho está en que, a ver, la fortuna que pudo acumular, y de hecho, reconocida por su propia mujer, la señora Zaldívar, de que bolsas... Ahora hablaremos, no me hagas spoiler. No, perdón, ahora digo, de que se ha desfalcado, lógicamente, y de hecho, está cobrado, cobrado con la pena de cárcel, como es el señorito. Natural del pueblo abulense de El Arenal, donde era conocido como Cachuli, recuerdan, ¿verdad? Julián se mudó a la localidad madrileña de San Martín de la Vega, de San Martín de la Iglesia, discúlpeme, que claro. Allí comenzó a trabajar como camarero. Durante esta etapa, Muñoz conoció a Maite Zaldívar, una mujer que trabajaba de camarera en un pub nocturno, se casaron y se marcharon a la Costa del Sol en el año 1983. huyendo de sus deudas con los vecinos y con los proveedores del bar que regentaban. Así comienza todo y veremos al final de este espacio como efectivamente Maite Zaldívar, aunque ya tenía otra pareja, volvió a casarse con él y estuvo con él hasta el último minuto. Sí, como bien dices, él era de un pueblo de Ávila, él trabajaba de camarero ya en Ávila, pero no le iban bien las cosas y se juntó ya en San Martín de la Iglesia con Maite Zaldívar que trabajaba en una discoteca nocturna, en un club nocturno, en un bar de copas nocturno. Ella tenía dos chavalas, dos niñas, quiero decir. ¿De otro matrimonio? O de otra pareja, no sé si de otra pareja, de matrimonio, no sé si ella habría estado casada o no, yo no lo sé. Sé que no eran de Julián Muñoz aunque luego pasaron a ser suyas, él la reconoció y de hecho se han portado como si fuera su padre hasta el último momento por lo que hemos visto. No le iban bien las cosas, ellos debían dinero y por todas las deudas que tenían con los vecinos y tal se fueron a Marbella. Allí él empezó de camarero, tampoco le funcionaban las cosas bien y... O sea, a Marbella llega de camarero, como en San Martín de las iglesias. Vale, vale, vale. Él como era un Relaciones Públicas rápidamente donde trabaja lo ponen de encargado y ahí conoce a Jesús Gil. Decía Fernando que venía precedido por la alcaldía, yo creo que venía que era su profesor de escuela, porque en el fondo él siguió lo que vio y ahí vio un negocio y ahí se metió, le nombraron teniente de alcalde, como tú bien has dicho, primero se metió en el partido Gil, lo recordáis, y ahí empezó pues a subir y a funcionar y a ganar dinero. Y en ese punto pasamos la pelota a Carlos García Barret. Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Carlos. Ese punto en el que el polémico, ese alcalde de Marbella conoce a Jesús Gil, comentábamos aquí en Plato que hace ya más de 25 años el caso Malaya ocupaba un programa como este, pero de cabo a rabo, de principio a fin. Totalmente, además, hoy mismo por la mañana he estado recordando cuál era el contexto que se vivía, aunque ahora parezca bastante raro ver todo desde el prisma que hay actualmente, una política totalmente diferente. Lo que se llegó a hacer en este momento por manos de Jesús Gil, levantar la ciudad, que todo el mundo le votaba, que ganaba por mayoría absoluta, y tener esa mano derecha que era Julián Muñoz finalmente y que cogió el testigo para que acabasen peleándose y dar aquella imagen que dieron en esa entrevista famosa donde se tiraban los tratos a la cabeza delante de todo el mundo y ahí fue cuando empezó toda la vorágine, ¿no? Carlos, recordamos porque incluso a mí misma me parecía que Julián Muñoz había estado en el consistorio durante mucho más tiempo, pero en realidad, corrígeme si me equivoco, solo fue un año. Claro, solamente fue un año, de hecho le duró muy poco, la alcaldía le duró bastante poco. a pesar de ser mano derecha de Jesús Gil estar puesto ahí a dedo y ser una persona que manejaba todo, también es verdad que se llevó todo el roce de la política que hizo Jesús Gil. Te vuelvo a repetir, Jesús Gil era una persona muy querida, yo vivo en Marbella actualmente, sé cómo funciona perfectamente la ciudad y sé cómo funcionan las arcas porque prácticamente todas las personas que vivimos aquí sabemos quién es quién. Lo que sí es cierto es que era otro mundo, era otra forma de ver las cosas y había un turismo totalmente diferente. Había mucha seguridad, había una época de esplendor donde sabemos todo el mundo que la jet set salió de aquí y que el lujo estaba elevado a otra potencia. Hoy día quedan esos resquicios todavía que sabemos que poco a poco van falleciendo los símbolos de esa jet set pero por otra parte todo lo que es la criminalidad, la parte que yo entiendo un poco más es digamos que está más derivada a las personas que vienen del extranjero que buscan esa opulencia, esa riqueza y que luego realmente pues vienen de otro extracto de otro extrato perdón que finalmente son de las bandas mocromafia, etcétera que bueno que son perseguidas se les ha atacado mucho por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y ha cambiado muchísimo la sensación de seguridad de un año a otro aunque las noticias decían que bueno se veían tiroteos, etcétera pero han sido unos hechos que son aislados y no han repercutido tanto. Gracias Carlos García Barret muchas gracias buenas noches en la que enlazamos directamente con la cuestión de las bolsas recuerdan verdad donde están las bolsas Maite me parece de un mal gusto tremendo todo hay que decirlo esta es una pregunta que ha formulado un vecino en la puerta del tanatorio mientras estaba velando al exalcalde de Marbella Julián Muñoz donde están las bolsas condenado le recuerdo por prevaricación malversación de caudales públicos cohecho tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas entre otros delitos de Jundia Muñoz que llegó a la política como saben y como le hemos dicho de la mano de Jesús Gil estuvo poco más de un año y terminó en la cárcel eso sí nunca ha quedado claro dónde está el dinero que se habría llevado o a dónde fueron a parar aquellas famosas bolsas de basura repletas de billetes que su mujer Maite Zaldívar reconoció en un programa de televisión que entraban y salían de su casa es tremendo señoras y señores lo que puede suceder verdad cuando una mujer o un hombre pero en este caso ha sido una mujer se siente vilipendiada porque quizá fue a la cárcel Julián Muñoz e Isabel Pantoja porque una mujer airada una mujer que se sentía traicionada contó frente a una cámara de televisión que en su casa entraban bolsas de basura llena de dinero y sobre todo porque cuando fue salpicado en el caso Malaya el señor Muñoz se destaparon muchísimas cosas que eran estrambóticas en aquel momento como el señor Roca como podía acumular y atesorar tantas obras de arte y tanto dinero dentro de una casa es decir que tenía picazos miros y demás y obras de incalculable valor y él había participado dentro de esa de esa trama con lo cual por lo que fue condenado posteriormente y no es evidentemente es lógicamente la justicia es implacable y muchas veces cuando cuando se fija y sobre todo recae y las pruebas son concluyentes pues bueno pues cuando menos decir que las bolsas que hubiere de basuras que independientemente como tú bien has apuntado a lo mejor fueran de cuenta no en momento apropiado dijera pues evidentemente yo he visto bolsas de basura llenas de dinero que no habrá visto que no ha contado es decir de todo aquello que hubo y ya no ya no solo del gobierno en el momento en el que estaba en la concejal en la que estaba como presidente del consistorio Miguel Muñoz el señor Julián Muñoz sino anteriormente es decir que lo que se habría visto y lo que se ha visto y lo que se ha dejado de ver es incalculable a mí me parece muy mal como tú bien has dicho de muy mal gusto y tal pero es verdad que se hizo mucho mal al pueblo de Marbella y hay cosas que no se olvidan entonces hay gente que lo lleva muy dentro y con respecto a lo de las bolsas yo recuerdo y además así lo sé que fue la fiscalía la que empezó a investigar todos esos delitos a raíz del programa de televisión del que estáis comentando que dijo lo de las bolsas de basura ahí yo creo que comenzó yo creo que comenzó ahí ahí empezó yo creo que es lo que hace saltar la liebre de manera incomprensible y la fiscalía y es una cuestión de celos él cobraría sobre todo él cobraría una serie de monumentos por la negociación y sobre todo por el tráfico de influencias que tan terriblemente hacía cuando en ese centro neurálgico de estival sobre todo de verano y de de lujo y de lujuria y sobre todo se centraban un montón de empresarios y un montón de dinero y capital que el negociar o que de alguna forma traficara con ese tipo de conocimiento el caso señoras y señores que la muerte de Julián Muñoz en una habitación premium de un hospital de lujo de Marvilla a pesar de que se declaró insolvente bueno pues quedan muchas incógnitas en el aire donde está el dinero que la justicia dice que se llevó y en fin por eso estuvo en la cárcel ¿no? Sí, sí, claro y de hecho todavía se cree que puede haber que puede haber dinero por ahí ¿no? tener en cuenta que como bien habéis dicho se movía muchísimo dinero había muchas construcciones y todo eso dejaba esta gente tanto Gil como presuntamente como Muñoz negociaban con ello daba un suelo público suelo rústico lo hacían urbanizable se especulaba con el suelo claro eso que era ¿qué significaba? de todas formas querida María José sobre todo que aunque estamos hablando de un caso concreto del señor Muñoz en España siempre ha habido lo del tema de las bolsas porque no solo el señor Muñoz acumulaba bolsas de basura sino el señor la familia Puyol hemos de recordar que evadía dinero a maletas tenía más clase porque no eran bolsas de basura sino eran maletas que se las llevaban de Luis Vuitton exactamente de la marca de la que fuera pero que salían por la frontera de Francia a ver no tenemos programa en la huella del crimen para hablar de tanto golfo de tanta golfa y de tanto golfe como ha habido y hay en España hoy nos centramos en Julián Muñoz fallecía en el día de ayer de madrugada a los 76 años que pasa con los 46 millones de euros tenemos millones de euros si va a decir estamos hablando de pesetas serías muy pocas estaba recordando que el caso Malaya tenemos que ubicarlo en el año 2006 y naturalmente claro que ya estaba impuesto el euro en España 46 millones de euros no recordáis que Roca fue famoso además por fechorías porque tenía me parece que un Picasso era un hortera era un miro sí sí o un miro era un miro hay que ser no solamente el problema ya no es ser un golfo es ser una hortera y es que esta gente era muy hortera una de las mayores pinacotecas de obras de arte ya no solo en su casa sino en distintos sitios y además en sitios donde los podía de alguna forma salvaguardar y sí acumulamos porque yo no sé quién tendría asesor desde el punto de vista económico que lo vendía que lo compraba todo o muchas de las cosas en obras de arte y cosas materiales no era tangible el dinero o no invertía en determinadas cosas era muy fácil de ver en aquel momento con los medios que tenía la policía en aquel en aquel instante o la brigada de la policía judicial que se encargó de investigar el caso Malaya pero sí que está claro que tenía el gusto el gusto era un poco bueno como se decía bizarro en cuanto la fiscalía empezó a investigar tenía el precedente Jesús Gil que ya había sido procesado encarcelado y había cumplido condena a raíz del famoso asunto de Los Ángeles de San Rafael en el que se hundió ya así que ya venía recordamos terrible además hubo fallecidos en aquella ocasión bien estos 46 millones de euros no han sido devueltas las arcas públicas de Marbella y esta fortuna está en paradero desconocido y no hemos hablado de Isabel Pantoja pero permítanme el guiño antes de empezar el programa Armando Pérez y yo porque Fernando no había venido decíamos eso es pasión creo que ardían las sábanas discúlpenme el comentario vamos a hacer un alto en el camino la pasión fue tremenda y luego como terminaron los dos pero aquello tuvo que ser pero de arder o sea y el pollo a la pantoja no sé o sea yo me imagino a estos dos en la carreta era en el camino de Rocío era el Rocío ahí enganchado no sé no sé una pasión desbordante claro así se puso la pobre Maite Zaldívar y cantó cantó por soleares Dios no es libre de una mujer que se siente traicionada hay mucha gente que delira hay mucha gente que delira y sobre todo cuando bebes alcohol y las cosas el uno te parece un diez ya te dije y cuando tienes un dinero fácil que ese es el inicio de todo lo demás bueno es que vaya momentazo que vivió esta gente señoras y señores que barbaridad hacemos un altito en el camino pero permítanme que les dé un buen consejo quieren perder un par de quiritos bueno esto más o menos pues el que más y el que menos siempre le viene bien ¿verdad? unos porque ha empezado el verano otros porque no es verano ya es otoño y queremos pues iniciar la temporada poniéndonos esos pantalones estupendos que nos quedaban tan bien pero que por algún motivo a lo mejor en verano se nos ha ido la mano oigan hemos disfrutado mucho pero hemos echado unos quiritos y no nos permiten cerrarnos la cremallera pero yo tengo una solución o cuando menos una sugerencia si les gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban a Naturhaus les trae de forma muy rápida y muy eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos pues enseguida iniciamos ya el grueso del programa con ocho casos de la crónica negra más reciente tengo un compromiso con ustedes y voy a cumplirlo a la vuelta de publicidad un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! Para utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Enseguida. Les ofrecemos los diferentes casos que traemos para hoy, pero se lo anticipaba. Tengo un compromiso con todos ustedes. No sé si era ayer o antes de ayer, porque ya me amontono, mis queridos amigos. Creo que era antes de ayer, creo que era el lunes, creo recordar. Una de las noticias que, además, acusé una ciencia de violencia verbal que me caracteriza cuando considero que algo es tremendamente injusto. Les hablo del caso de ese anciano, 85 años, que la madrugada del pasado fin de semana intentó huir, escaparse, fugarse de una residencia de ancianos. Hasta aquí doloroso, ¿verdad? Porque, ¿por qué se va a fugar un anciano de una residencia? Yo tendría muchas razones, pero no tengo tiempo para contarlas. Algunas ya las he explicado en este programa contándoles otros casos, ¿verdad? Bueno, el asunto está en que este hombre, de noche, anudó una serie de sábanas, las tiró y con sus 85 años intentó escaparse de ese lugar. No, no conozco esa residencia. Hablo por intuición, no tengo datos. Así que, si alguien considera que hablo por hablar, hablo por hablar. Pero sí quería decirles el nombre de esa residencia, en la que el invigilando se lo pasaron por el forro. Porque, ¿cómo es posible que un anciano se tire por una ventana sin que nadie lo vea? ¿Dónde está el invigilando? Me pregunto yo. Y también lamento enormemente, porque me pongo los zapatos, de ese anciano, que quiso fugarse de una residencia. Yo, que les he contado cómo en residencias se violan ancianas, cómo se les da carne putrefacta, cómo se les tiene a más de 40 grados. Y cómo recientemente les contaba, cómo en una residencia de Madrid, en Aravaca, recientemente, un pobre hombre, que estaba allí ingresado, con una infección de orina, le tuvieron sin medicación durante una semana. Terminó en la Jiménez Díaz. Y a sus familiares le dijeron que sólo cabía esperar la muerte. Bueno, en fin, gentuza. Entonces, les dije que no había manera de encontrar el nombre de la residencia. Es como la nacionalidad de los delincuentes en este país. No se puede contar, pero aquí sí. Así que me he pasado unas cuantas horas buscando y he dado con ella. La residencia de la que se fugó un anciano por la ventana, y nadie lo vio hasta que a las 6 de la mañana entró una enfermera, porque era el turno, naturalmente, se llama Domus B. Domus B en Palma de Mallorca. Y seguiré metiendo la nariz en el asunto. Y le seguiré contando, naturalmente. Otro gustazo es recibir en este programa una persona, además, hay mucho afecto, es Adolfo Alvistur. ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido. Pues encantadísimo, María José, de que me hayas invitado. Pues encantada, como siempre, porque es importante. A veces, voy a decir que bromeo, y no es para bromear, con que la artrosis de manos, la artritis de manos, es un suceso, y lo es para todas las personas que lo padecen. Por eso, siempre que les hablo de unos guantes, de los guantes de Relax Quantic Nanotech, siempre digo que es un mensaje, personalmente, para aquellas personas que no pueden mover las manos, que tienen dolor, bueno, y qué caray, que también es importante. Sé que es importante la estética, y sé perfectamente que cuando un dedo, verdad, estéticamente empieza a moverse, y alguien dirá, bueno, lo importante es que duele. Sí, pero la parte estética también es importante. Y siempre les digo, este mensaje es principalmente para ellos, pero también para aquellas personas que en su círculo tienen a personas que sufren esta patología que es tan inhabilitante. Hay muchos métodos de alivio, curarse no se cura, pero yo siempre les digo que les hablo de uno muy eficaz, enormemente eficaz, y oigan, el más cómodo del mercado, y es el guante que Adolfo Alvistur tiene puesto, que para mí es como un guante de montaña. Sí, la verdad es que es súper cómodo. Bueno, guantes de montaña son más fuertes. Sí. Pues mira, a mí me gustaría, María José, que de vez en cuando me gusta contarlo, es cómo coincidí yo con estos guantes. Es que te lo iba a preguntar, no puede ser. Ahí va. Es que me encanta la historia, y Telín, de estos guantes, dicen que solo se llama lo que se conoce, y me encanta esta historia. Sí, sí, es una historia bonita, porque bueno, entrevistando yo a un reumatólogo, pues me dijo, oye Adolfo, tienes que conocer por qué hay que divulgar estos guantes que un inventor español, que además lo tenéis cerquita de los estudios, ha inventado, dice, y ha sido en colaboración con nosotros, porque él tuvo un problema de artrosis muy importante, y entonces, claro, cuando nosotros, los reumatólogos, le decimos a una persona con artrosis, lo que tiene que hacer para realmente mejorar el dolor, y que las manos se muevan mejor, la cura no tiene, pues claro, les decimos, hay que hacer baños de parafina, hay que ir a terapia ocupacional, hay que ir a un masajista, hay que hacer temas de vibración, de masaje, de onda corta, claro, cuando tú dices todo eso... Que nadie dice que esos métodos, que esos tratamientos, no funcionan, ¿no? No, no, es que son los que funcionan, claro. Ahora, échale tiempo. Claro, lo que pasa es que hay que echarle tiempo y dinero, ambas cosas, y una de las cosas que normalmente se complica cuando tú das un tratamiento es el tiempo, porque al principio empiezas bien, pero luego, fíjate, todos los días vete a un sitio, vete a otro. Entonces, este hombre, que él necesitaba sus manos porque es inventor, porque hace las cosas con sus manos, es muy tecnológico, pues dijo, a ver cómo yo puedo buscar la idea que se puede hacer con un aparato o con algo, y consiguió los guantes, los guantes que luego empezaron a probarlos en diferentes clínicas, con diferentes pacientes, por eso el reumatólogo dice, Adolfo, dalo a conocer, porque muchas veces tú tienes algo muy bueno, pero como no se divulgue, como no se conozca, es imposible. Nada, se muere la idea. Fíjate, yo me acuerdo ya hace años, estando en una presentación de un facsimil de Camilo José Cela, a Viajar Alcarria, que yo representaba la editorial, dijo él, mira, al hablar de nosotros y tal, decía, para mí lo difícil no es escribir un libro, es venderlo, es decir, darlo a conocer, claro. Y es verdad que se queda mucho. Vivimos en la era de la comunicación. Efectivamente, y si no se sabe, pues gracias a vosotros, que vamos a conocer que a aquellas personas que tenéis artrosis, que realmente os levantéis cada día, y es un suplicio en cuanto a dolor, en cuanto a movimiento. Y ojo que llega el invierno. Bueno, el invierno es peor, claro, porque encima, claro, el frío, se levantan por la mañana, entonces, claro, el problema está que como no muevas, vas a peor. Ya, pero es que si mueves duele. Y si mueves duele, entonces es una pescadilla que muere de la cola que tenemos que solucionarla. Y los guantes lo solucionan. Tan solo con 20 minutos vamos a tener todos esos tratamientos que hablamos anteriormente, los tenemos en los guantes. Súper agradable de utilizar, súper agradable el tratamiento de 20 minutos, pero es que luego lo mejor viene después, que te los quitas y dices, oye, pero bueno, qué manos más livianas, cómo estoy de bien. Y qué brazos, porque eso yo lo he hecho al principio, las primeras veces que vino Adolfo me divertía yo muchísimo poniéndome los guantes y lo que notaba eran unas burbujas, y al quitármelos tenía la sensación de como que levitaba, que los brazos como, no sé, que eran muy ligeros. Sí, pues hay mucha tecnología, mucha ciencia detrás de ello, que es lo que realmente consigue que al final sea eficaz. Por eso invito realmente a que aquellas personas que tenéis artrosis, que cada día es, entre comillas, un suplicio, y levantarte y todo, pues que lo hagáis. Recomendación, 20 minutos por la mañana, que duele porque vas a empezar el día, están los dedos de no haberlos movido durante la noche, y luego cuando te vas a acostar, porque sí es verdad que también por la noche hay un problema de que estás durmiendo y te despiertas del dolor. Con lo cual, además, digo una cosa María José, porque esto lo tienen que saber, si los guantes los adquirís, los tenéis en casa, y no cumplen las expectativas que vosotros queréis que os quiten el dolor y podáis mover mejor, se devuelven sin ningún problema. O sea, no queremos que nadie tenga un guante que no le esté yendo bien. Te digo que no te va a ocurrir, pero para que tengáis esas garantías, porque dice, bueno, a lo mejor me los pongo yo y a mí no me hace nada, es que siempre... No, no, de veras, se devuelve y ya está, sin ningún problema. 900, 730, 122. 900, 730, 122. Un teléfono que les pone muy cerquita de recuperar una calidad de vida. Y como siempre dice Adolfo Alvistur, que lo que les cuento cada tarde no les parece que es exactamente lo que ustedes están recibiendo, ningún problema, se les devuelve el dinero. Pruébenlo, llega el invierno, 900, 730, 122. Un gustazo y otro día me cuentas la historia de los caballos. Gracias, María José. Claro que sí. Chao. Bueno, la historia de los caballos es preciosa algún día. Ya saben que soy muy amante de los animales. Están por encima de casi cualquier cosa. Y Adolfo tiene una historia muy bonita, con caballos en una finca. Pero bueno, que lo cuente él. Y con susurros, ¿no? Que lo cuente él, efectivamente. Investigan un caso de agresión sexual de sumisión química a una menor de 15 años en Villavieja, Castellón. La policía judicial está investigando un posible caso de agresión sexual por sumisión química a esta menor en fiestas. Por el momento no se sabe nada más acerca de los agresores que podrían tratarse de dos personas. Tampoco el origen de estos hombres. Vaya, por Dios. ¿A que no van a ser de Tomelloso? Me ha puesto algo. Ya que durante este tipo de eventos festivos y la pequeña localidad también recibe a vecinos de puertos, uy, de puertos, discúlpeme, de pueblos cercanos. Bueno, sumisión química, le recuerdo mañana, especial pelicot. ¿Y qué tiene que ver el matrimonio pelicot con la sumisión química? Absolutamente todo, señoras y señores. No, y sobre todo porque es una de las que lamentablemente estamos viendo últimamente cuando se producen abusos sexuales, utilizar ese tipo de compuesto. Bueno, es una droga, ¿no? Es una droga, sí. Bueno, sí, es un compuesto que lo que hace es de alguna forma reducir a la víctima de una manera en la que no se sabe defender y no tiene conciencia absolutamente y pierde la misma para poder reproducir todo lo que está pasando. Con lo cual es lamentable, querida María José, y sobre todo para las personas que tengan hijos menores, menores de 18 años, sobre todo porque están ahora mismo expuestos a una delincuencia en ese sentido muy, muy, muy avanzada, en el que no somos todavía conscientes de poder realmente evaluar el alcance hasta donde puede llegar. Es decir, que una niña de 15 años en un pueblecito de, creo que de La Mancha, ¿no? Dijas de yo, Villavieja, concretamente. Es decir, que haya sometida a viajaciones sexuales y a una violación. Es decir, hemos comentado en otras series, en otros programas, querida María José, que esto es una forma que cada vez se va hasta viendo más. Es decir, y sobre todo que está, como si dijéramos, que son compuestos químicos que están al alcance de cualquiera. Es decir, que no es una cosa que sea una droga en la que tenga que buscar un determinado proveedor para que le pueda servir determinado compuesto, sino que son compuestos que, según digo, yo, el momento en que yo tuve acceso a lo que es el compuesto químico de este tipo de líquido, es decir, que está al alcance cualquiera. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, sobre todo los que son padres, o las personas padres, y sobre todo a la hora de ver las relaciones con las que se codean y de tener, lógicamente, la previsión de que ante cualquier situación así, una niña de 15 años que ya tiene capacidad de, por lo menos con una objetiva, de saber lo que es el bien y el mal, separarse de este tipo de eventos y de sitios. Una vez más, nuestros hijos cada día corren más peligro. Estamos viviendo en una sociedad en la que todo o mucho es delincuencia, hay, como tú bien dices, Fernando, hay muchísimos, muchísimos compuestos químicos que, aunque tengan 15 años y ya sepan, el problema es que le quitan toda la capacidad de obrar. Claro, son como muñecos, evidentemente. Entonces, pues hacen con ellos lo que les da la gana, que los niños o las niñas no tienen culpa ninguna, porque todos nos hemos divertido, todos hemos salido, pero yo nunca he tenido esos peligros, yo no sé vosotros, que te has tomado cinco copas más, pero no existían esos peligros. Lo de que te echen algo, eso de que te echen algo en la Coca-Cola, yo he recordado a la adolescente, mi madre, ten cuidado, no vaya a ser que te echen algo en la Coca-Cola y tal. Pero no era tan normal, claro que lo ha habido. No, 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 era excepcional. Claro que lo ha habido, pero que estaba por ahí. Sí, sí, sí. Un compuesto que se llamaba la mosca española, que recuerdo que era como para una especie como de estimulante sexual, que decían, que luego era irreal, vamos, que era mentira, en la época de los años 80, 80 y avanzado, y la mosca española que tal, o bueno, yo creo que era más bien fruto de la imaginación, la que podía superar, pero esto ya supera todo. Pero hoy en día esto, además, es un negocio, ¿vale? Y se encontraron a la niña en un parque llorando, temblando, porque se le estarían pasando ya los efectos, me imagino, imaginados. Y luego quiero hacer hincapié en lo que tú has dicho. Todavía parece ser que no se ha detenido a nadie y que parece ser que es más de una persona, parece ser que son dos. No se sabe de dónde. Si fueran del escorial, como tú has dicho, de Tomelloso, nos da igual, ya se sabría. Bueno, pero eso lo vamos a contar aquí en la huella del crimen, naturalmente, porque vamos a seguir el rastro de este suceso, como seguimos tantos otros, tremendo. El Supremo confirma prisión permanente revisable para el mala bestia, para el monstruo que mató, que asesinó al bebé de su pareja. Tenía solo siete meses y la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha confirmado esta condena impuesta a este hombre por asesinar, ojo, a golpes. A golpes, a una criatura de siete meses, el 24 de mayo de 2021, era hijo de su pareja sentimental, tuvo lugar en un domicilio de la calle de Elche, en Alicante. El niño presentaba hasta cuatro golpes en distintas partes de la cabeza. No hay palabras. Bueno, lo que sí que teníamos que haber hecho, sobre todo, es que ahí hay un trasfondo, sobre todo social, que deberíamos evaluar, ¿no? Que garante la sociedad que haya energúmenos, como este señor, que no sé, y carezco de la información, si este tenía algún tipo de antecedente... Yo tampoco tengo esos datos. Pero me parece demasiado liviana la condena de la cadena perpetua revisable, es decir, con energúmenos así, es decir, sobre todo porque la conducta de un señor en el que, ante un bebé de, bueno, bebé, siete meses creo que tenía la criatura, se lia a porrazos y... ¿Cómo puedes matar a golpes a un bebé? Ya, pero es que sobre todo porque hay una cosa que yo no creo que haya pasado desapercibida al tribunal que ha juzgado esto, y que sentencia firme, querida María Jorge, sobre todo porque la madre, en situaciones anteriores, con la pareja, con este energúmeno, había vivido momentos en los que había agredido al menor delante de la zona pública. Sí, y delante de ella. Al parecer, la madre del niño fue absuelta, lo digo al hilo de este comentario, para que continúes, de hecho, Fernando no se encontraba en casa en el momento de los hechos, pero fue condenada a un año de prisión junto a su pareja por un delito de malos tratos. Claro, pero en ese sentido, es decir, que pasar un año en prisión, además que seguramente sea, y aquí tenemos a un especialista en derecho penal que, Dios me libre, a la altura del Betún me quedo, es decir, que no lo puede explicar muchísimo mejor, escucha, muchísimo mejor, es decir, que me imagino que estaría en preventiva, no lo sé, ¿no? Que no se pudieron acreditar realmente, si realmente, una de las cosas y una de las figuras más importantes del derecho es la misión del deber de socorro o de la ayuda, el auxilio, ¿no? Y más cuando es su hijo, ¿no? En el caso que estamos, pues, a ver, hay el precedente de que, evidentemente, desde el punto de vista mental, yo creo que el señor que ha sido condenado, que no debería estar o residir entre nosotros, en nuestra comunidad... No debería haber visto nunca la luz del sol, nunca. No, 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 cuando menos debería estar apartado de un sitio para el resto de su vida, es decir... O dejar de respirar, que lo sabe. Bueno, dejar de coexistir con nosotros, que es lo mismo, quería ver, José. Bueno, el caso es que, de alguna forma, la madre consintió, o de alguna forma no intervino en esas situaciones, es decir, que tomó la tremenda y demás, es decir, a la hora de, bueno, pues, en un momento en el que se quedó con el bebé solo, que no era suyo, además, que no era el progenitor del mismo, pues, se lió a mamporrazos, y yo creo que en tres o cuatro golpes... Es decir, que... ¿Por qué mente tiene que caber, sobre todo, y además que nos rodean, están entre nosotros personas como la que estamos hablando, de la que estamos hablando, que, de alguna forma, no se pueden distribuir en determinados centros de reclusión total, para el resto de sus días. En el recurso, perdón, que se apuntaba a la madre como coautora, extremo que el alto tribunal rechazó, Armando. Sí, a ver, siempre que no hay sentencia firme y hay prisión, es prisión preventiva. Entonces, no sabemos, él sí estaría en prisión, no sabemos si ella estaba en prisión en ese momento... ¿Cumplió un año? O no, si la cumplió es porque hay sentencia, o sea, si cumplió un año de prisión es porque hay sentencia, si no sería preventiva. Entonces, yo creo que no estaría en prisión preventiva, luego, si lo ha cumplido, pues lo tenía que cumplir, aunque sí que es cierto que a lo mejor con un año tendría la suspensión de la pena, que eso es bueno que lo sepan la gente, cuando no tiene dos años, no tiene antecedentes, se le puede suspender la pena. Entonces, a lo mejor no entró... Caso parecido ocurrió con Marta del Castillo en el caso del Cuco, es decir, que cumplió la máxima de la prevención preventiva, al no encontrar, lógicamente, el cuerpo de Marta del Castillo, aunque eró casos distintos, pero sí que cumplió. Y en este caso, como no desconozco, lógicamente, los autos, pues eso no... Se le suspendería la pena. Vámonos al Mansa, si les parece bien, al 18 de septiembre de 1990 ha llovido. Es un caso digno de película de terror, créanme. Actualmente, la santería es una de las principales preocupaciones de la sociedad, no obstante, este tipo de rituales con hierbas ilegales parecen remontarse a los años noventales. Hablo del caso al Mansa, el exorcismo, que acabó con la menor Rosita. Concretamente, este caso es especialmente crudo por la relación de la víctima con las personas presentes en los hechos. En la escena del crimen, la víctima, la pequeña Rosa María González, de 11 años. Le habían extraído las vísceras desde sus partes íntimas. Extraído las vísceras desde sus partes íntimas. Todo fue a peor cuando se descubrió que Rosita había sido víctima de su madre. Rosa González, cito, la menor fue víctima de un ritual de su madre que contó con tintes satánicos. Sí, la madre era santera, además hizo una, parece ser, una gran fortuna. Y, bueno, tenía dos amigas que luego resulta que cuando las condenaron parece ser que no estaban bien y no entraron en prisión. No eran imputables. Exactamente. Ah, por eso. No, desequilibradas. Sí, y estuvieron en un centro psiquiátrico. Una de ellas tuvo una relación con la madre y a partir de ahí parece ser que, bueno, unas estas satánicas y tal, y fue cuando surgió todo lo que tú has comentado. Bueno, la madre sí fue condenada, no es exactamente la pena, no me ha dado tiempo a... Pero sí que fue condenada y, bueno, esto es lo que pasa, pues conseguir con todas las estas satánicas, con todas las... con todo lo que hay. Era una práctica cultural muy común en Almanza. Escucha, en Almanza y en el resto de España. Y a colación de lo que está diciendo don Armando, sobre todo porque yo, hombre, aquí tenemos todos una edad en el plató y hemos vivido en la época en la que, por lo menos cuando teníamos una cierta edad, teníamos la sospecha, y ustedes también que nos están siguiendo, estoy seguro, decir, bueno, esto de la guija y de decir este tipo de contactos con el más allá y demás siempre nos ha traído y durante... Y escucha, y siempre el ser humano por... Y sigue estando, es decir, pero nosotros... Y hay inmensas fortunas. Pero hablando, yo hablo en primera persona, hablo en primera persona en el sentido de decir que todos hemos pasado esa época en la que nos hemos intentado introducir en ese mundo de lo... Bueno, pues paranormal, de alguna forma, por decirlo. Claro, en este caso, hay personas que, aparte de eso, de estar, como tú bien dices, en determinadas sectas, es decir, llevan a efecto rituales que conllevan, o pueden conllevar, no solo al tratamiento, sino a la muerte de la propia víctima, que es el caso de esta niña, ¿no? Es que eso es lo que yo te iba a decir, sigue, sigue. No, y sobre todo porque en determinados ritos, yo, a ver, yo no soy muy ducho en este tipo de artes, como digo yo, entre comillas, marciales, entiéndaseme, es decir, que de este tipo de artes, es decir, que sí que se utilizan determinadas sustancias, que en algunas cosas son psicotrópicas, de hierbas y demás, que hacen como de alguna forma transformar la realidad en una cierta certeza para el que lo digiere, que luego te da la sensación de que lo que tú estás viviendo es, como he dicho, la realidad, ¿no? Y esto es lo que le pasó un poco en el caso que estamos comentando, María José, es decir, que la señora que comete el crimen, Sí, 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 el que no recuerdo el nombre. Ahora te lo digo yo. Rosa González Fitón. Pues, doña Rosa, que en paz, no sé si seguirá viviendo, pero vamos, que está entre rejas, pero que digo que... No lo creo. Era, era, no sé por la edad, no lo sé, porque esto fue en el año 90, 80 y 90, creo recordar. El año 90, 18 de septiembre. Exacto. Pero sí que tomaban o solían tomar determinadas sustancias que eran o brebajes o hierbas o determinadas sustancias psicotrópicas que hacían un poco... Para trascender. Claro, que en el código penal, nuestro código penal también está recogido como un atenuante, en el caso de psicotrópica, en el caso bajo los efectos de determinadas sustancias, ¿no? Pero no tiene ningún tipo de... Mientras que estoy escuchando a nuestros invitados, inevitablemente, pues, estoy pensando en la pequeña, ¿no?, de tan solo 11 años, que estaría tranquilamente en su casa y, de pronto, imaginar el sufrimiento. Porque la madre de ese monstruo y la pareja de vecinas que eran hermanas, que luego la justicia dijo que no eran imputables, en fin. O sea, esas tres bestias con una niña de 11 años a la que le sacan las vísceras por la vagina, ¿entendido, no? La introduce, creo recordar, varios dedos o dedos por la vagina, una niña, imagínate, de la edad que tenía. 11 años. 11 años de mi vida. Y hasta que extrae, lógicamente, la desgarra, los barragandas, hasta que extrae las vísceras, la parte de la zona genital de la menor y termina muriendo, claro. Claro, pero en el proceso, esta pobre criatura de 11 años, no quiero imaginar el calvario, ¿no? Es que mejor no imaginarás. No, 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 prefiero no imaginarlo. Hay gente, hay gente muy mala. Hoy ha salido una noticia, no sé si les sale, no me quiero ir, pero de un burrito de dos días... No, 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 me lo cuentes. No, 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 porque termino detenida. Muy penita, muy penita. No, no, por favor, déjalo, porque termino detenida. Bueno, ya ven que yo no doy caso de sucesos de animales, porque lo que saldría por mi boca constituiría delito y penal. Entonces, evito, no es que no haya sucesos con animales, es que yo he decidido no ofrecerlos, porque mis comentarios constituyen delito, insisto, y penal. Les voy a llevar a un lugar maravilloso para que se nos quiten las penas, porque alrededor de una mesa, ¿verdad?, con buenas viandas, anda que no nos cambie al karma. Venga, vámonos a los montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas y los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los montes de Galicia, Callez con A46, en Madrid, reserva tu mesa hoy. Volvemos enseguida, queda la recta final del programa y como siempre, yo no sé si queda lo mejor, pero no pretenderán dejarnos. ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días, podrás bajar de peso, gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vaya usted a saber si no es protagonista usted mismo del siguiente caso porque son 40 los detenidos por un centenar de estafas. Ojo, dos millones de euros lograron recaudar los delincuentes. Jorge Vázquez, buenas noches. Buenas noches, María José. ¿Qué tal? Encantado. La verdad es que por el volumen, quién sabe, cómo ha sido. Bueno, pues otra vez tenemos que hablar por desgracia de estafas bancarias. La verdad es que no es plan de causar miedo a los tres prestadores pero francamente es como mínimo para tenerle mucho respeto. Esta vez se trata de una estafa conocida como SM Bank. Está descubierta por la Unidad Especial de la Guardia Civil de Almería que explota la operación tras dos años de trabajo haciendo una investigación fantástica. Como dices, se revienta con 40 detenidos por supuestos delitos de organización criminal, planqueo de capitales, estafa, además de la investigación a dos personas jurídicas que actuaban de pantalla para blanquear dinero. Aquí hay dos cosas bastante novedosas. La primera es la edad de estas personas de la banda delictiva. La horquilla es entre 22 y 29 años, por tanto, hablamos prácticamente de críos, de adolescentes, como digo yo, y además el cabecilla de todos ellos tenía 22 años recién cumplidos. Desde luego, se le puede llamar de todo menos tonto. Lo que se hacía básicamente eran apropiaciones, ahora veremos cómo, de entre 200 a 90.000 euros por cada vez que cometían una infracción que se dice pronto tenían servidores fuera de España, además de redes privativas virtuales para facilitar el ocultamiento. Hablamos de un centenar de operaciones y más de 40 bancos, supuestamente bancos, suplantados para cometer estas estafas que en definitiva, como dices, más de dos millones de euros sustraídos que además se transformaban en criptomonedas para, si de alguna manera, impedir que sean descubiertos. ¿Cuál es el método que utilizaban y por qué esto es para mí una importante novedad? Bueno, pues es una especie de variedad del spoofing o del dismissing que hemos hablado tantas veces en el programa. También se envía un SMS, supuestamente, por la entidad bancaria, por tu entidad bancaria, pero con una novedad. Aquí se hablaba de una brecha de seguridad en la propia entidad. Hemos recibido todos muchos mensajes como estos, incluso veraces, pero la novedad es que no se incluía el típico enlace para pinchar, que ya hemos visto muchas veces que en el 95%, por no decir el 100% de las veces, es un enlace fraudulento que te lleva a una página suplantada que se supone que es de ese banco. Aquí no, aquí simplemente eres como una nota informativa apercibiendo de esa brecha de seguridad y se dejaba enfriar la cuestión un par de horas e incluso un día. ¿Qué ocurre? Pues que, por ejemplo, al día siguiente te llamaba supuestamente la entidad bancaria un gestor muy educado que te decía que tu cuenta, tus datos han sido objeto tristemente de esta fuga de datos y te indican una serie de pasos para restablecer la seguridad y aquí viene el engaño. Ellos hábilmente consiguen que les facilites el número de la confirmación de una clave bancaria, es decir, todos sabemos cuando hacemos una transmisión bancaria que nos pide un código que se nos manda un SMS. Bien, pues eso es lo que hacían los estafadores diciendo que te vamos a enviar un código de verificación para verificar que efectivamente eres tú. Claro, cuando te llega el código te crees que te lo han enviado ellos y lo que estás dándoles es el código de acceso para confirmar esa operación fraudulenta. En definitiva, no es un código de verificación sino un código directamente de transacción. Es sin duda escalofriante el método que tienen. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar esto? que yo imagino que es lo que más interesa a la gente. Bueno, pues además de todas las cosas que ya hemos dicho en estos años hay que añadir lo más importante en este caso y es desconfiar de la concreta llamada del número de teléfono. ¿Por qué? Porque si tienes la diligencia de meter ese número en Google muy probablemente te salga como número propiedad de esa entidad bancaria porque son capaces de crear números espejo y por tanto crees que estás hablando con ellos. Por tanto, lo más seguro es decir un segundo link que le llamo yo colgar el teléfono usar tu agenda llamar directamente a tu gestor para verificarlo o mucho mejor aún no llamar absolutamente a nadie y dirigirte a la entidad bancaria a ver qué está pasando pero lo más importante jamás, jamás, jamás intercambiar diálogos con ellos porque son tan hábiles que aunque te des cuenta de que estás siendo víctima de una estafa ellos te van a reconducir y van a hacer que creas que tú eres un hipocondriaco y que realmente lo peor que puedes hacer es abandonar esa llamada y dejar a la suerte tu cuenta bancaria. Para terminar respecto a la responsabilidad penal pues evidentemente la tienen las personas físicas y las personas jurídicas integrantes de esta banda delictiva pero no podemos olvidarnos en mi opinión también de la responsabilidad al menos civil que tienen las propias entidades bancarias que han facilitado esa brecha a través de la cual entran los estafadores a causar perjuicios y fíjate María José qué paradoja que finalmente te estaban diciendo la verdad cuando se manda el SMS y se advierte de que hay una brecha y de que hay una fuga de datos realmente están diciendo la verdad lo que no te cuentan es que esa fuga de datos es la que han aprovechado para que seas víctima de una estafa qué barbaridad fabuloso como siempre realmente fabuloso Jorge Vázquez muchísimas gracias querido eres impecable gracias un saludo que tengas muy buenas noches decía Jorge Vázquez no hay que alarmar hombre es que esto es para alarmarse no había escuchado nunca lo de los números en espejo no y sobre todo porque como bien lo ha explicado don Jorge Vázquez en la conexión como estoy ahora tiene la capacidad sobre todo de absorber el interés de la persona en la que se puede ver inversa como nos hemos visto todos cuando tenemos cuenta bancaria y tenemos aplicaciones digitales que nos podemos acceder a la cuenta que ya no tenemos que ir como antiguamente al cajero tenemos que ir directamente a la entidad financiera claro operamos en base a una aplicación que nos hemos dejado previamente y que tiene una serie de connotaciones entre ellos para verificar determinadas operaciones es decir en las que se tiene que meter un código ahí es en lo que se basa muchas veces esa información que nosotros recibimos en los casos con phishing en este caso no concretamente porque como tienen cada día los nombres estos en inglés que yo no sé por qué teniendo un lenguaje tan rico en español es la estupidez nacional pero bueno lo ponemos en inglés pero bueno en fin como decía el compañero llega un momento en el que claro ya piensas y dudas muchas veces hasta incluso del mensaje que ha recibido con respecto a una operación que sí que es verdad en el fondo en el fondo es lo mismo que el phishing y el se hacen pasar por bancos ¿qué pasa? que hay distintos métodos y tal pero en el fondo como bien decía Jorge Vázquez el responsable final aunque sea civil es el banco es el banco y tienen un problema gordísimo no penal me está mirando María José como diciendo pero pero tienen un problema impresionante porque posiblemente tengan que devolver todo ese dinero claro porque date cuenta que ellos han establecido un método en el que se basa en este caso el delincuente en cómo establecer esa conexión para que el perjudicado y porque no tiene la seguridad porque no está poniendo la seguridad suficiente porque en el fondo los cajeros por ejemplo o la página web son de ellos y son los responsables y es muy difícil de poder de un cajero automático poder meter cualquier tipo de bueno virus o hacer cualquier tipo de las tropelías estas lo hacen directamente a través del usuario y yo quería y yo quería hablar es importante muy rápidamente yo quería hablar de la edad que se ha referido Jorge es verdad pero es que todo esto de la informática de las páginas web y tal todo esto quien lo maneja ahora mismo es la juventud ahora mismo nosotros estamos mucho más aunque lo hagamos pero los que lo funcionan si los niños tenemos nativos digitales a partir de los 12 o 13 años te manejan TikTok y las redes sociales como una variedad que no te lo pueden imaginar piden 11 años de cárcel a una mujer acusada de prostituir a una menor ha sucedido en la Generalitat Valenciana vaya parece ser que no aprendemos verdad chocamos siempre en la misma piedra les recordaba al inicio del programa que la huella del crimen la pasada temporada hizo un programa especial se llamaba menores secuestrados legalmente en España con el foco en asuntos sociales la verdad es que trajo cola fue un programa brutal y hoy tenemos que hablar nuevamente de menores prostituidas por el Estado también tenemos que recordar verdad a Lady Chupitos la señora Armengol que también tenía lo suyo verdad en Baleares con las menores y que le voy a contar verdad del cerdo del marido de Mónica Oltra efectivamente el tío haciendo abusos de menores tuteladas lo sabía Mónica Oltra bueno me voy a callar y vayamos al grueso del día de hoy la audiencia provincial de Alicante juzga una mujer acusada de acoger en su vivienda de la capital alicantina a dos menores que residían en una vivienda tutelada de la Generalitat Valenciana y prostituir a una de ellas además la fiscalía le acusa de proporcionar a ambas jóvenes sustancias estupefacientes para que las consumieran y las vendieran a terceros durante el verano de 2019 según el relato del ministerio fiscal en el momento en el que una de las niñas se quedó sin dinero la acusada le habría propuesto que la acompañara a encuentros sexuales con clientes para quedarse con parte del dinero que pagaban a la menor por todo ello solicita una pena de 11 años de prisión para la encausada por un delito de tráfico de drogas y otra de inducción a la prostitución bien la pregunta que yo hago es por qué estas menores tuteladas no estaban donde tienen que ser tuteladas es una pregunta absurda si quieren verdad estoy ironizando hombre desde luego desde el punto de vista de la responsabilidad aquí el que es garante es la comunidad valenciana o el estado en su defecto que por cierto perdóname es al que estamos pagando una pasta recuerdo a Javier Rodrigo en aquel programa colaborador de la huella del crimen trajo detallado punto por punto céntimo por céntimo lo que pagamos por cada menor tutelado que en fin no se gastan ese dinero los menores tutelados ni de coña tuve la suerte de estar en ese programa lo sé lo sé Fernando querido en aquel momento y con lo cual fue un éxito sobre todo y para dedicar a por lo menos esclarecer realmente el coste que tiene el mantenimiento de este tipo de centros que dependen directamente en este caso cuando son transferidas a la comunidad autónoma este tipo de avatares pero si no es el estado es decir con lo cual que se produce que hace estas dos menores en la casa de una individua en fin una golfa de tercerísima categoría pero bueno a mi la golfa me da igual pero al fin y al cabo es el centro tutelado el responsable pero es el centro tutelado o sea estas dos niñas bueno pues como como estamos viendo que lamentablemente estamos conociendo y cada día más repetidamente este tipo de actuaciones es decir que este tipo de centros de quien depende este tipo de centros cuál es la vigilante y sobre todo el cuidado y la atención de las personas que residen ahí que son menores de edad para poner el carto y llevarse el dinero con el que nos están espoleando a todos de todo eso ya lo vimos en aquel programa es decir hay un interés aparte expúreo el político por supuesto el económico me parece que yo estuve en aquel programa yo creo que el responsable final es la comunidad autónoma en ese momento y el estado lo demás pues también pero realmente es que no funciona nada no funciona eso no funciona la residencia no funciona nada público nada público ¿dónde está ese dinero? pero fíjate que es todo que el dinero público no es de nadie pero todo incide sobre todo en la parte social de nuestra sociedad que son el vulnerable el menor el mayor de edad el que no puede el que no tiene capacidad de poderse defender no funciona nada en este caso pues bueno no sé si vas a decir algo no que dónde está nuestro dinero que qué hacen con nuestro dinero bueno no entiendo o sea por lo que contamos en la huella del crimen dónde está el dinero público pues simplemente solo los 7 millones que gasta de kerosene o el falcon por ejemplo oiga la situación 7 millones de euros la situación en España es de máxima inseguridad les voy a a poner un ejemplo el otro día asaltan a bueno es que incluso hay un colaborador nuestro en el que nos cuenta como en el barrio de Salamanca intentan robarle un reloj un domingo que paseaba con su esposa bien asaltan a punta de pistola en la plaza de las ventas de Madrid si son de cualquier otro punto seguramente pues hasta pueden conocer el lugar si son de Madrid pues ya saben un lugar muy concurrido no estamos hablando del extra radio la plaza de las ventas está siempre pues con con mucho tráfico de personas en cualquier momento hay muchísimos restaurantes muy típicos bueno que es un lugar con muchísimo bullicio bueno pues a punta de pistola a un hombre le roban el reloj y el móvil Julen Martínez que está pasando buenas noches muy buenas noches buenas noches bienvenido Julen la verdad es que vivimos ya un poco en el oeste americano si la verdad que llama la atención el aumento de ese tipo de delitos como son los robos con violencia especialmente en áreas céntricas donde siempre ha habido una sensación de seguridad por lo menos en este caso hablamos de robos de bienes de valor pero no solamente de eso sino de las lesiones y de la agresividad que se están llevando a cabo por estos por estos grupos no solamente le han robado sino que le han golpeado con la culata de una pistola causando lesiones como pueden ser causando lesiones que han requerido de puntos de sutura lo que agrava aún más la situación no sería de extrañar que este tipo de delitos se cometan por bandas organizadas como las que tenemos ya aquí desreconocidas como la banda del Rolex de acuerdo que esto lo que haría sería agravar aún más el delito por cometerse bajo el seno de una de una organización criminal de acuerdo esto pues significaría un incremento de la pena en el caso de que se pudiera llegar a a juzgar las bandas organizadas como estas no solamente se dedican al robo sino que operan de manera sistemática lo que eleva la gravedad del delito ese tipo de sí sí Julen simplemente quería reforzar tus palabras cuando hablabas de esa violencia que nosotros denunciamos desde este programa por cierto colombianos de acuerdo tampoco de tomelloso lo digo porque la violencia que utiliza esta gente esta gentuza que hemos importado de otros países es atípica en España no solamente este hombre estaba esperando un VTC cuando de pronto le asaltan como dice Julen le dieron con la culata en la cabeza cayó al suelo el pobre hombre y esta gentuza estos colombianos esta basura que hemos importado a España probablemente inmigrantes ilegales que seguramente estamos pagando alguna que han preñado o tienen una paguita o algo de esto porque somos esta gente somos esta gente cretina y payasos de españoles sí comandados por un golfo desde el presidente del gobierno estos delitos se han llevado a cabo lo peligroso y lo matemativo es que se ha dado de una forma organizada y vuelven a darle y vuelven a darle que es lo que quería decir con una culata con la culata una vez que están en el suelo o sea esta gentuza no solamente roba y como dice Julen Martínez agreden violentamente sino que añado una vez que estaba en el suelo esta basura importada de Colombia vuelven a agredir a esa persona que está desmayada en el suelo sí no solamente eso además la manera de actuar de estas bandas suele ser bastante precisa en el sentido que ellos una vez que han obtenido el botín saben de manera muy rápida lo que tienen que hacer con ello muchas veces lo sacan del territorio nacional y operan de manera internacional en el mercado negro pues dándole una salida a esos productos muy rápida sabemos si se marcharon creo que corrígeme Julen si me equivoco se marcharon en una motocicleta en una moto Honda han sido detenidos esta gentuza pues de momento han sido detenidos lo único que se sabe es que la matrícula de la moto no es de Madrid sino de Barcelona era de Barcelona de acuerdo muchísimas gracias quiero hacer una corrección y creo que es muy importante porque porque claro estoy tan acostumbrada a contar noticias de la inmigración ilegal que viola que asesina pero que sobre todo se comporta de una manera tremenda dando unas palizas como no se han visto en España que he confundido a la víctima con los agresores es la víctima quien es colombiana pero yo me apuesto con ustedes lo que quieran a que por la violencia con la que esta basura ha actuado desde luego no son españoles me tengo que comer las palabras me las comeré pero ya les digo que seguiremos este caso y se lo contaré pero me retracto porque efectivamente es la víctima quien era un colombiano concretamente de 32 años pero por los datos que ha dado Jule me ha puesto el cuello a que esa gente violenta son extranjeros que por cierto son los que tienen la tasa de delincuencia más grande y más alta de España Jule ha sido un enorme placer gracias por esa por esa información un placer como siempre María José gracias querido muy buenas noches si ahí me he calentado verdad y he dicho venga colombianos pero bueno que tampoco me voy a equivocar mucho no es delito de odio es estadística simplemente es estadística porcentaje muy elevado es que yo ahora mismo no tengo el dato pero lo dice el INE vamos yo te doy uno por favor en una en una guardia aquí en Madrid con 5 asistencias mínimo 4 extranjeros pero es el INE hoy sacaba el INE una noticia y el es penalista es uno de referencia y yo no creo que solamente haya bandas es el mejor baremo yo no creo que solamente haya bandas como dice que las hay que haylas están las bandas latinas cuidado con ellas están las bandas de lo que tú dices de que se juntan y luego está el inmigrante que viene que no tiene donde los menas que en todas yo no voy a acusar a los menas Dios me valga ¿te refieres a los menas de metro 80 90 kilos de peso con su móvil y chuleándose de que viven viven del estado? sí a los buenistas llevároslos a casa vosotros eso que no lo quieren en ningún lado no lo quieren algo porque cuando ponen una biblioteca nadie protesta joder Fernando nadie protesta pero cuando ponen un centro de esmena la gente no lo quiere algo está pasando claro pues que se devalúan el precio de las casas porque hay una violencia brutal porque roban a los niños los teléfonos móviles porque porque se meten en tus casas porque se meten en tus casas porque son ocupas porque son delincuentes todos son delincuentes en los menas la gran mayoría yo creo que ese tipo de personas siempre van a existir en cualquier sociedad es decir que la nacionalidad no indica que sean peros o no simplemente porque viene a gente a trabajar a España que es muy digna y que estamos cumpliendo completamente que no tiene que ver y no nos cansamos de decirlo estamos hablando de delincuentes no de extranjeros claro benditos sean y bienvenidos sean porque hay mucha gente aquí nuestros niños y nuestros mayores están en manos de extranjeros y tengo que decir normalmente del otro lado del charco no de Marruecos exacto exacto y más vienen de otras latitudes distintas y son mujeres por cierto ángeles muchas de ellas y sobre todo los que o vienen con trabajo o vienen a trabajar pero los que no encuentran trabajo Fernando y los que vienen muchos en patera y no sé qué o delinquen o se mueren de hambre es que no tienen es que no tienen que llegar en patera es que no puede es que tienen que comer claro no no es que las fronteras pero que les debe comer Mohamed VI pero que partimos sí pero que partimos de una base las fronteras son inviolables esto cuéntaselo a la que tienen preparado para este has tocado ahí una llave cuando nos quedan dos minutos no no has tocado ahí una llave sí claro porque las fronteras son inviolables ojo ojo que en Ceuta en fin están en máxima alerta porque están esperando nuevamente otra riada otra riada y que va a hacer Marruecos pues nada ¿sabe lo que hacen? Mohamed VI tirarse al suelo hacer la croqueta delante del trilero de la Moncloa que importante es extraer la información de un móvil de un presidente del gobierno ¿verdad que sí? y sobre todo cuando la parienta la santa que no habrá que no habrá visto que no habrá ahí que desconocemos que que en fin que tenemos dos presidentes del gobierno uno que es rey que es Mohamed y otro este que es rey efectivamente pero mientras tanto España está siendo invadida no es delito de odio es constatación de la realidad es contar la verdad España está invadida por inmigración ilegal que está poniendo a España en una situación de inseguridad como no se ha visto nunca los buenistas bueno dicen más que una certa de estupideces y creo que alguien del gobierno bueno de un gobierno que tendría que estar sexando pollos por cualificación digo y no manejando el destino de un país pues dice que que es intolerable que se intente poner a la inmigración ilegal como un problema a ver cretino o cretina o cretine no lo decimos nosotros no lo dicen los medios de derechas lo dice la estadística es sencillo verdad lo dice la estadística lo dice que la inmigración ilegal es el principal problema en estos momentos para los españoles esto es así gracias querido mío Armando Pérez por estar con nosotros muchísimas gracias Fernando Fanego muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos pero nos vamos con un buen consejo con tanto disgusto envejecemos que es normal pero hay que hacerlo de la mejor manera posible como con colácel antiox verán las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colácel antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colácel antiox reproduce el mismo efecto ojo el mismo que tres envases de otros productos similares confía en colácel antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es gracias por su atención muy buenas noches a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!